Con el nuevo decreto emitido por el Gobierno Nacional sobre el cierre de discotecas, barres, restaurantes y villares, existe una mala desinformación. El secretario de Salud Municipal confirmó que los planes pilotos del país continuarán normalmente. El decreto 1550, que salió por parte del Gobierno Nacional, es un modificatorio al 1168, que fue el decreto que implementó la apertura, donde básicamente este decreto lo que dice es que se incluye dentro de la reapertura que se va a hacer y de lo que se puede hacer como eventos, ferias ganaderas. Es básicamente eso lo que está incluyendo ahí. Pero con relación a la reapertura económica de restaurantes, bar, que es lo que se ha venido haciendo últimamente, sigue igual. Sigue igual con el mismo proceso, el mismo protocolo, el mismo conducto regular que hemos venido haciendo. Es decir, ellos elevan sus protocolos ante la Secretaría. Una vez estos son revisados y hacerle el estudio de campo, como se dice, se eleva la solicitud ante el Ministerio y de esta manera se hace la reapertura de este sector. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, manifestó que es falso que se cierren estos establecimientos nocturnos que ya fueron habilitados. No, 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 el decreto en ningún momento dice que no. Sigue igual, prohíbe discotecas y básicamente bailes, no se puede bailar, eso está explícito en el decreto. Y en una intervención que hizo el viceministro del Interior esta mañana lo ratificó. Los aforos de las aglomeraciones, evitar aglomeraciones, el distanciamiento es muy importante en estos casos, pero todo debe estar supeditado a unos protocolos de bioseguridad para de una u otra manera nosotros poder hacer la reapertura. El funcionario aseguró que el toque de queda en el municipio de Arauca iniciará a partir de las 12 de la noche e irá hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Sí, el toque de queda se extendió hasta las 12 de la noche, de esta manera ellos siguen funcionando hasta las 12. Es el plan piloto, el decreto es básicamente muy claro en eso, es un plan piloto que está haciendo el municipio y los demás municipios en el resto del país, son planes pilotos con restaurantes, bares y discotecas. Los propietarios de los bares, discotecas y villares que no han podido presentar los protocolos de bioseguridad lo podrán hacer ante la Secretaría de Salud. Surtir todo el proceso que hicieron los que ya en este momento se encuentran habilitados, es decir, llegar a la Secretaría, enviar sus protocolos, de una vez revisado, se eleva la solicitud ante el Ministerio. El decreto del Gobierno Nacional autoriza que se pueden realizar las ferias ganaderas en los diferentes municipios, pero con todos los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19.